La 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 ¿Qué más puedes pedir? Que no tengas a tu lado ya Sabes dónde estás, no miras atrás y no vivas de prestado Una vez más, no te haces malo, no te hagas nada, no te hagas nada Una vez más, nada en el mundo te puede parar ¡No te hagas! 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 ¡No te hagas!